Tony, ¿cómo te has sentido en esta primera oportunidad que te ha dado el Cibaba FC de jugar? ¿Cómo te has sentido? Me he sentido muy bien y contento. Gracias a Dios por estar en este gran equipo. Y cada día me siento mejor porque veo que el equipo me da más apoyo y más ánimo para seguir adelante y crecer políticamente. Dime una cosa, ¿cómo ves el conjunto para este domingo? Bueno, el equipo lo veo bien, tiene muy buen ánimo y Dios mediante va a sacar esos tres puntos. ¿Piensas que llegó tu momento de desarrollarte, de mostrar ya lo que tú eres y que tu futuro se abre? Creo que sí, porque cada día veo que estoy mejorando más y más cada día mi nivel de gol. ¿Y el equipo qué te dice? El equipo cada día me está diciendo que siga así, que cada día va mejor y que pronto me verán más lejos. Además de fútbol, ¿qué otra cosa tú haces? Bueno, lo mío era la pelota. Yo vine a jugar fútbol cuatro años atrás. ¿Y qué base tú jugabas como béisbolista? Base oficial de la Ciudad de México, pero yo lo jugaba todo. Ok. ¿Y estudias? ¿Qué haces? Sí, estudia. ¿Dónde? Bueno, yo estoy ahora mismo. Voy a hacer universidad. Ah, correcto. Pues muchísimas gracias y suerte el domingo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!